Luego que el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador anunció la rifa del avión presidencial a través billetes de la Lotería Mexicana, se supo que a Cancún llegaron los primeros boletos, donde según los distribuidores se están acabando. Hay que destacar que cuestan 500 pesos cada uno. Una nota de En Cambio, Quintana Roo.mx, de acuerdo a los vendedores en Cancún, por los pocos boletos que se enviaron a este destino, los billetes se están acabando, pero esperan que la próxima semana les lleguen más. En este sentido, confían que en sus ventas incrementen considerablemente, por lo que aprovecharán la publicidad de esta rifa. Ana Paul, ciudadana ama de casa, acudió a una de las sucursales donde venden estos billetes y espera que pueda ganarlo, aunque pareciera que lo dijo de forma de sarcasmo. Dijo que su finalidad de comprarlo es por distribuir a lo que quiere realizar AMLO con el dinero y confía que en ese recurso se distribuya de manera correcta.